Música Táchira, potencia informativa Efectivamente queremos dar un balance sobre las precipitaciones presentadas el día ayer sobre todo en la zona sur el cual señalaron fuertes precipitaciones de levas moderadas en lo que es a primeras horas de la mañana en este caso de las 4 de la mañana a 7 y media de la noche aproximadamente 15 horas de lluvias continuas que se presentaron tanto en el municipio Fernández Feo municipio Torbe y parte de la zona metropolitana esto da como consecuencia y teniendo un cuadro comparativo en lo que son los niveles plurimétricos caídos el día ayer se presentan 162.3 litros metros cuadrados en lo que respecta las lluvias o los niveles plurimétricos en medición que establece INAMEP esto quiere decir que aproximadamente en un mes pudiera llover 331 litros por metro cuadrado y en solo 15 horas llovió lo que llueve en 15 días estamos hablando en la mitad prácticamente de un día llovió en lo que llueve 15 días esto es importante informarlo precisamente para alertar a las comunidades de estos sectores sobre todo el municipio Torbes el cual sufrió o fue el mayor afectado por las lluvias el día ayer presentándose en lo que va a primeras horas pues afectaciones de 7 viviendas en 5 sectores específicos como el sector Hugo Chávez Aguadulce Walter Márquez Los Fiscales el sector D y Barrio Atlántico en este caso pues estamos hablando afectaciones a negaciones de viviendas o pudiera haberse afectado de otro índole producto de las lluvias en este municipio de igual manera pues tenemos en el sector Santa Lucía donde se vieron 3 familias lamentablemente damnificadas por el colapso de 2 viviendas esto producto al deslizamiento de un talud en la parte posterior de las viviendas donde ustedes pueden observar las viviendas como colapsó pues producto de este talud o el deslizamiento nosotros queremos resaltar el trabajo importante que hizo las comisiones del municipio Torbes de protección civil del municipio Torbes de igual manera el municipio Fernández Feo el cual se activaron a través del comité de riesgo y que hacen pues la labor inmediata para hacer las atenciones inmediatas a lo que son las comunidades principalmente de alto riesgo Táchira Potencia Informativa